Quiero anunciar, en este mismo momento en que estoy hablando, estamos procediendo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología a proteger las redes y el Internet del país y estamos sacando fuera de las páginas web a Dollar Today. Estos tipos explican que ellos todos los días consultan el llamado dólar paralelo, que es un dólar fantasma, un dólar falso, que nos los han impuesto como parte de la guerra económica. Quedan fuera del aire. Fuera. Fuera.